Ya lo sabe el delincuente. Sí, bueno, vamos a continuar con esta cobertura sobre la detención del general de este divisionario exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y tenemos en la línea a un colega Juan Vélez Díaz, él es director del Sol de de Culiacán, y pues nos da gusto darle la bienvenida al maestro Juan Vélez Díaz, porque, Juan, entiendo que desde el domingo, desde el domingo pasado, en la Secretaría de la Defensa Nacional, había movimientos que presagiaban la captura de un pez gordo. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro, qué gusto saludarte a ti, Alejandro Paez, así es, este, bueno, corrijo, soy director de la OEM, Organización Internacional Mexicana, en Sinaloa, que es el periódico de Sol de Sinaloa, de Sol de Mazatlán, y ABC Radio, ahí para cuando vengan, son bienvenidos ambos y su auditorio, ¿eh? Y que no se olviden de mí, hace un año me hablaron exactamente por estas fechas, ha sido un día muy movido, porque hace un año exactamente platiqué con usted por el tema del Culiacanazo, ¿quién le iba a decir que un año después habláramos en los periodistas para este tema que nos tiene a todos, híjole, a la carrera? Pues bueno, sí, Álvaro, desde la semana pasada, por ahí desde el principio de semana, el domingo, fin de semana, ya era una versión que se conocía al interior de la Secretaría de Defensa Nacional sobre este, pues esta orden de captura que data desde agosto del año pasado por la corte este de Brooklyn, pues analizando los documentos que se liberaron esta mañana, pues este es muy interesante la forma en cómo se los fiscales en Nueva York configuraron esta acusación, ¿no? ¿Quién iba a decir que con la intercepción de comunicación vía electrónica, teléfono celular y las llamadas y demás mensajes, pues fueron rastreando estas pistas que se dejaron, ¿no? Creo que estamos ante una situación inédita en la vida pública del país, es un tema muy delicado porque toca las estructuras de la seguridad nacional, es el secretario de la defensa del sexenio pasado, estamos hablando de un hombre después del presidente de la república, quizá el hombre más poderoso de este país en términos de toma de decisiones, y pues es un asunto que comienza, comienza, estaba escuchando lo que decía Alejandro, es un poquito Páez, corrígeme, parece una escena de narcos, de este, no, no, es como, si los de la VEA luego se viajan, hay que tener mucho cuidado con las versiones de la VEA, porque. Decimos hace rato, Álvaro y yo, que era como lo Soprano. Ándale. O sea, era más bien como lo Soprano. Oye, maestro, aprovechándote para sacarte jugo rápidamente, Juan Beledías, el presidente hoy en la mañana habla sobre una purga de los generales, o de los, no los generales, de los militares que hayan estado relacionados con Salvador Cienfuegos, ahora que él está detenido allá, ¿cómo se hace eso adentro de las Fuerzas Armadas? Excelente pregunta, justo eso venía pensando, ¿cómo? Porque vi unos tuits ayer, me llamaron la atención, porque algunos colegas lo ven como si esto fuera un asunto de política partidista, ¿no? Es decir, yo te hice, a mí me la debes, porque yo te hice en el partido y te di cargos en el gobierno. No, la Defensa Nacional, la Marina, lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, es como el servicio exterior, aquí hay una carrera de por medio con los oficiales que estudian, que se forman en las escuelas militares, y que paulatinamente van ascendiendo. Ahora, las camadas, lo que se llama las camadas, las promociones, tanto de la Escuela Superior de Guerra como del Colegio Militar, pues son generaciones que se van formando y coinciden en diferentes momentos en distintos puntos del país. Hay un dato que se los voy a dar y que es parte del análisis que estaremos dando a conocer en el Sol de México mañana. Es de que en este momento en el país hay cinco generales a cargo de las comandancias de región militar. Una comandancia de región militar abarca varios estados. El país está dividido en doce regiones militares. Por desregular, la norma ha sido, la norma del sexenio pasado era que todos los generales de división ocupaban las comandancias de región. Hay seis generales de división en este momento al frente de comandancias de región. Y hay cinco generales, perdón, sí, cinco generales de brigada, es decir, un rango menor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que son generales relativamente más jóvenes, que no forman parte de este grupo que se hizo alrededor de el general Cienfuegos, y que son generales que en este noviembre, 20 de noviembre, cuando se anuncien los ascensos, su ascenso a general de división se lo van a, pues, deber al general Sandoval. Es decir, esta es la nueva camada de generales que se viene formando en la defensa nacional, en el ejército, concretamente, en este sexenio. Es decir, hay una división, una ruptura con la cúpula militar del sexenio pasado, y la hay. El primer, la primera en el botón de muestra es, ojo, a la lista de los, de las doce comandancias de región militar, reservadas solamente para generales de división, y en este momento cinco de ellas son generales de brigada al mando de esta. ¿Eso qué quiere decir? Que los generales de división que todavía están en en el activo y que no tienen cargos o puestos de comandancia de región, pues bueno, la cúpula, la, la, la plana mayor está esperando que les llegue el tiempo del retiro, como muchos de ellos, ¿no? Es decir, que están marginados una buena parte de generales de división, precisamente porque muchos de ellos hicieron carrera junto al general sin fuegos hasta el sexenio pasado. Juan Beledías, déjame hacerte una pregunta, porque tú hoy publicas justamente en el Sol de México un trabajo en el que en el tercer párrafo dices que en efecto esta captura del general Cienfuegos es el mayor golpe a la cúpula militar del sexenio pasado, yo digo de muchos sexenios, pero tú tienes enseguida un párrafo que dice, el dato es que el gobierno estadounidense tiene a diez generales más dentro de un expediente judicial que revelará esa forma tan sutil como se hacían las cosas entre el generalato y algunos de los principales cabecillas del tráfico de drogas en el país. Es decir, ¿hay diez generales en capilla? Sí, desde luego, de hecho, justo ahorita venía en carretera, venía analizando la lista, venía haciendo mi revisión de base de datos, estaba acotejando algunos documentos que tengo en la nube y estaba revisando las hojas de servicio de varios de ellos, entonces sí, es un asunto de método, es un trabajo donde la metodología es importante para la investigación en temas de seguridad. Y aquí, pues bueno, hay que analizar las comandancias de zona, las comandancias de región, donde se dan las acusaciones de la corte este de Brooklyn, es decir, y en los documentos judiciales están mencionando que hay una serie de operaciones en X o Y lugar, y además las fuentes por fuera te dicen, esto ocurrió cuando fulano, sultano, estuvo ahí, y ocurrió este episodio. Empiezas a ver los episodios, algunos de ellos están como noticias, como notas del día, y empiezas a indagar. Les voy a dar una 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 imagen que su auditorio la va a ubicar. ¿Se acuerdan una noche en Tepic, Nayarit, por allá del dos mil diez y diez, dieciséis, helicópteros de la Marina bombardeando? No, claro, es cuando cuando matan al al H2. Exactamente, o sea, ¿qué hubo detrás de eso? ¿Por qué lo hizo la Marina? No, bueno, porque claro que ahí se termina, de hecho, si revisas la el indictment, el indictment dice que en dos mil diecisiete es cuando termina justamente el general Cienfuegos de traficar. ¿Por qué termina en dos mil diecisiete? Bueno, porque porque matan al 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 H2, pues está ahí, ahí, este, y además, es la primera vez que se graba que utilizan calibre cuarenta en población civil, se y se movió, digo, no es un misterio, se movió este administración internacional, se movió medio mundo, hasta creo que hubo una protesta completa, claro, es que ahí había un un cambio brutal, la Marina le estaba mandando el mensaje a a alguien que ese personaje no iba a vivir, punto, y ya. Sí. Sí. Pues vamos a esperar si esos diez, si esos diez, si esos diez generales que tú apuntas, eh, eh, Juan Beledías, vamos a ver si esos diez generales que tú apuntas hoy están en capilla y son detenidos, pues ya estaremos platicando sobre eso. Sí, 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 de hecho, la investigación implica eso, ¿no? Es decir, cómo están las ligas, cómo está la red, y sobre todo, eh, los cargos de responsabilidad que tuvieron, ¿no? Eh, definitivamente es una, es un lugar común, es un enunciado que no tiene eh cuestionamiento cuando se dice que en el ejército todo se mueve de como una línea de mando, es decir, nadie responde por sí solo, siempre hay una orden superior. Entonces, en este caso, Secretaría de Defensa Nacional encabezado por, eh, en clave militar DN1, que es el secretario de la defensa, ¿sí? Bueno, eh, abajo de él, el jefe estado mayor de la defensa, ¿sí? Y después, eh, los comandantes de región. ¿Qué región militar pertenece a Nayarit? La quinta. ¿Dónde está la quinta? En Guadalajara. Son cinco entidades alrededor de esta región importantísima para... ¿Y quién estaba al frente de esa región? Eh, eso, mañana no te lo pierdas en los dos de México. Correcto. ¿Eh? Pues muchísimas gracias, Juan Beledías. Oye, lo que decía Páez ahorita es bien interesante, porque sí, el engagement que va de diciembre dos mil quince a junio de dos mil diecisiete, en ese periodo que se centra la investigación, ocurrieron en México muchísimas cosas. Sí. Muy delicadas, muy graves, imágenes de las cosas que se encontraron en las afueras de Tepic, Nayarit se llenó de 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 esposas comunes, toda la tragedia de los cientos de miles de familias con familiares desaparecidos. Explicar esta tragedia, eh, Fáez, explicar esta tragedia, Álvaro, ¿cómo hacerle, ¿no? Creo que estamos ante un hecho inédito en la vida política y pública de este país, que hay que seguir con mucho cuidado y ser muy rigurosos, porque en este tipo de temas, eh, pues, no son, este, no es Lozoya, no es espectáculo, aquí sí hay que ir contiento con las acusaciones que haga. Así es. De Nueva York, ¿no? Pues muchísimas gracias, mi estimado Juan Beledías, eh, como siempre, un gusto platicar contigo. Un abrazo, maestro. Gracias, un gusto estar con ustedes, y los invito, estamos en contacto, ya mi. Correcto. De Twitter, Beledías cuatro dos cuatro, por ahí seguimos conversando. Gracias. Que tengan buena tarde, chao. Gracias. Gracias. Vamos a un corte, volvemos. Sigue la programación de entretenimiento, información y deportes que la octava.